¡Ojo! ¿Estás bien? El niño rampa ¡Uy! ¡Ojojo! ¿Por qué hay problema con la seguridad? ¿Me avisa o no? ¡Oh! Arriba a los pájaros ¡Bueno! ¡No! 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 Me veo horrible comparado con como pensé que hace ¡No gano! 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 Me siento como un niño andando en bicicleta Justo no traje mi talento ¡Me quedó el casco! ¡Jajaja! Lo de dar pena era en serio Tendría que darle mil vueltas para sentirme cómodo ¡No gano! Por esa altura voy a estar vomitando de los mareos ¡Uh! 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 ¡Esto me salía mejor que al enicuán! ¡Si! ¡Jajaja! Lo exijiste madriado y te empezó a afectar ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap es rarísimo ay es para el lado vamos a algún otro lugar ¿dónde está nuestra rampita? nuestra pequeña rampa está rica tu toma de vuelo el Eric era el responsable de que recuperáramos nuestra autoestima ¿qué hiciste? más de lo que hicimos del otro lado ¿pero mejor el tuyo? ¿y salió muy chiquitito? muy bien ¿se sintió mejor? ¿tu ego está mejor? mira esa es ¿está bien? ¿está bien? ¿el cobo? ¿está bien? ¿está bien? el cobo te viste de controlador ¿está bien? tenemos material la intro del video ¿está bien? güero no ¡Vamos! ¡No se puede salir! ¡Está bien! ¡Dale, Erich Schmid! ¡Vamos! Incrocientemente no lo aseguraron de que no me pase la misma hueá que antes Dejó cagado esa de la rueda trasera ahí, güey ¡Bueno! ¿Sabes? Me equivoco con esa hueá Oye, ¿y estas naves? Dora de Explora ¿Dora? Se te perdieron las llaves, no, güey ¡Uy! ¿Bien auto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Que se me cae la cabeza, güey Mira, la tora, güey, siempre deja un poco de reserva ¡Oh no! ¡Muchas gracias, señor! ¿Pero por qué ando más acá para empezar, güey? Mi cuello ahora lo aguanta todo, ¿no te quedo claro? Sí, pero vamos a tener izquierda el cuello, güey ¡Titanio! ¡Ah! ¿Por qué lo puse así? ¡Potola guay! ¡Si dan la subida es el hecho de que por subirte ahí tenís que bajarte a la concha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí para que subamos conmando! Sí De hecho podríamos poner una tabla entre medio del... Hay una para bajar. Hay una para bajar también. Es horroroso. Ya, funciona bien. Dele, que lo quiero correr. Andrés, te toca. Esa rueda apenas es suya. Está cómoda con este manillar. Está rica. Lo aguanta perfecto. Ya, ya, ya. Después de que no pudimos urbanear porque somos malos. Claro. A mi amigo Germán se le ocurrió la genial idea de ir a parar un PAMTRACK a San Carlos Boquindo. Está cerrado. Ahí está. No, no sé. O sea, los tanques de agua deberían ser redondos, ¿no? Está acuático. Oh, estará acuático. Oh, oh, oh. Limbo, 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 we. Y ya. Ok. ¿Cuáles son las probabilidades de pinchar acá? No bajar. ¿Todo bien? Con la RAPLA, no sé. No puedes ni mirar para arriba. Muy bien, para arriba. ¿Tú no puedes mirar para arriba? No, no, ahí estoy. ¿Sí? Está ahí con la cara de loco con los ojos más abiertos para mirar para arriba. Para los que preguntaban, ¿de por qué no hacía descenso con la Metropolis? Tiene un solo freno y no frenan nada. ¡Grip! ¡Grip! No puedo frenar más. ¡Grip! ¡Esto me recuerda a la provincia! ¡Grip! ¡Grip! No puede mirar esparrilla No le veo el ojo Más ciego Muy bien Ya Tu no tan talla ¿Se la voy a sacar? Ah, versatilidad surrón Toma Eric No Ya Agarra la rueda de la altera Y hazle un nuevo manual No, apóyala ahí, me paso yo Me paso yo, me paso yo ¿Te pasa ahí? No le tengo fe a esa hueá No, no le tengo ahí fe ¿Qué estamos haciendo? No sé por qué La rampa Se queda en la reja con las tetas Trata de desactivar el Me estoy entiendo mucho El procedimiento surrón ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Drift! ¡Bueno! 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 Me viene el Andrés ¡Bueno! ¡Bueno! Podríamos decir que si te gustaron los papelones que nos dimos hoy día Y el porrazo de Eric Dale un like Si sigues viendo gente dando mal en bicicleta Suscríbete al canal Nos vemos en el cerro ¡Bueno! 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 Gracias por ver el video.